Y la primera institución a desfilar lo hacía fuera de concurso, ya que simplemente a modo de presentación dentro del Carnaval Popular estaba Bella Flor, una nueva institución que pertenece al barrio Picaflor y sin ninguna clase de apoyo más que el de su propio barrio, se presentó de esta manera en el Carnaval Popular abriendo el desfile de comparsas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Para ver al hijo Dios y sorrio ¿Que dónde viene? El Señor te preguntó ¿Qué pasa de los libros? 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 Que estamos aquí Que se promesa el jugo Que se promesa el jugo Deja la pura de color, declavo al Señor con el amor Su canción se crea así Cuando una beca en sus manos en los ojos en las flores Su dorado dulzón ¡Venga! ¡Venga! ¡Sacado! Que una bella flor río ¡Qué delicioso y dulce! Cuando la flor Quedas duran maryfusas No엔 lotsa pesa con tu pecho fló ¡Venga! 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 Si empezamos a miには Alegría leyenda Alpeza aflo Quetical al revanchar Deja la pura de color Estaba el Señor El reopen, al abogado dulzón Venga, venga, salga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Qué delicioso, mi padre. Cuando la otro voló. Venga, 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 venga. Qué lindo. Un mil monstruo. Con su nombre de ti, me le pido salvar. Mi boca va a fantasía de la cama de igual. Soy, 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 soy. ¡Qué maravilla dijo Dios y sonrío! ¡Bienso de mis acción! ¡Álegria! ¡Alegría! ¡Ya seamos rígose con hermosas reuniones! ¡Alegría! 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 ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!